Así se hace a la colombiana, así se hace, así se hace a la colombiana, así se hace, así se hace a la colombiana, así se hace, así se hace a la colombiana, así se hace, así se hace a la colombiana, así. Montemos una venta de empanadas que es lo que más se vende. Esta frase podría estar en el top 10 de las frases colombianas por excelencia, pero resulta que a Clara y Alejandro se les hizo realidad. Mi nombre es Clara Triana. Yo soy Alejandro Hurtado y tenemos un emprendimiento en pareja que se llama Empanadas con Gracia. Y sin grasa. Bienvenidos a esta historia llena de romance, música, ingenio, nada de grasa y mucha gracia. Nuestra historia nace de no encontrar alternativas para picar en esos momentos de consumo en el cual Alejandro y yo estábamos con frecuencia. Entonces ahí se levantó nuestro espíritu de emprender y ya que somos pareja pues le dije, pues amor, hagamos empanadas que es lo que más se vende. Empanadas sin calorías como esta colombiana cero. Ahora bien, según la revista Forbes la oferta de empanadas es bastante amplia. Entonces, ¿qué era lo diferente de estas? Porque empanadas hacemos todos. Bueno, no todos. Después de que pensamos esta idea, la maduramos mucho más y empezamos a contarle a nuestros amigos que teníamos una idea y era una idea loca. O sea, en ese momento cuando se la contábamos a todas las personas cercanas a nosotros, decían, eso es imposible hacer. Yo soy entrenador personal, ella es publicista y llegamos como a un punto en común para maquinar mejor la idea. Queríamos que nuestro producto fuera innovador en todos los sentidos. No se preocupen, es normal que a los ingeniosos los tilden de locos. Por suerte Clara y Alejandro no le pararon bolas a nadie y siguieron adelante. Y es que así de bonito es el amor y el emprendimiento, pero más el amor. Teníamos un reto muy importante que era hacer unas empanadas de una manera diferente, sin necesidad de fritura. Y obviamente que se acoplaran todos esos ingredientes para que nosotros, que estamos acostumbrados a la típica empanada, no sintiéramos como una diferencia en cuanto al paladar. Tardamos seis meses en todo este proceso. Era muy importante el tema de la máquina en la cual nosotros hacíamos la preparación. Es una máquina que trabaja por medio del calor y le da esa misma textura de frito al producto sin necesidad de aceite. Abra cadabra, empanada con gracia. Y después de este truco, señoras y señores, les presentamos el templo de la empanada. Bienvenidos al templo de la empanada, donde los vamos a exorcizar de sus demonios abdominales. ¿Qué les parece eso? Además de eso, les vamos a dar un toque místico, misterioso y espiritual. Porque tenemos un ingrediente secreto aquí en empanadas para hacer esto como lo hacemos. ¿Quieres saber cuál es? Por favor. Yo quiero saber. ¿Hace qué? Ellos son Clara y Alejandro, dos enamorados que hacen su trabajo a la colombiana, con creatividad y perseverancia. Ah, y con mucha gracia. Gracias. Hacer las cosas bien es hacer las cosas con pasión, con mucho amor. Desde la relación que tengo con mi pareja hasta con el entorno, con la gente que trabaja con nosotros. Así se hace, así se hace a la colombiana, sí. Así se hace a la colombiana, así se hace, así se hace a la colombiana, sí.